Buenos días, les habla Álvaro Vargas Llosa y quiero compartir una reflexión con ustedes en el marco de esta serie de vídeos que la Fundación Internacional para la Libertad está divulgando a fin de que personas de distintos quehaceres conversen un momento con ustedes. Les expreso, por supuesto, mi solidaridad y mi afecto a las personas que peor están padeciendo esta pandemia y un profundo deseo de que esta pesadilla quede atrás lo antes posible. ¿Qué lecciones les traigo? La primera, muchas de las restricciones que estamos viviendo en las sociedades liberales las padecen todos los días quienes viven bajo regímenes totalitarios o dictaduras populistas. No lo olvidemos nunca. Segundo, qué importante es tener instituciones civiles sólidas, economías sanas, sociedades civiles dinámicas y pujantes. Los países que mejor están combatiendo la pandemia de una u otra forma las tienen, por lo menos parcialmente. Corea del Sur, por supuesto, Alemania, Holanda, Suecia, el propio Chile en América Latina. Tercero, qué importante es que los estados no interfieran innecesariamente con la sociedad civil en una situación como esta. Al comienzo de la pandemia en Corea del Sur, por ejemplo, cuatro empresas privadas se pusieron a desarrollar test rápidamente. El Estado no interfirió con ellos, al contrario, facilitó su tarea. En Alemania no hay una entidad políticamente centralizada que impidiera en el origen de esta pandemia que los laboratorios de todo el país pusieran en práctica un test cuando ese test vio la luz. Cuarto, qué importante es tener en cuenta, por supuesto, que las malas prácticas que surgen en situaciones como estas no deben perpetuarse en el tiempo. Si España hubiera hecho sus deberes en la última década, tras la crisis financiera y económica, no tendría el déficit y la deuda que tiene hoy y que le dificulta la tarea y que hace que le pida ayuda a Europa del Norte, que por supuesto está concentrada en sus propias poblaciones y surge un conflicto en Europa. Y por último, hay que tener en cuenta siempre los efectos de corto, mediano y largo plazo de las medidas que se tomen. Parte de la devastación económica que estamos viendo y por supuesto social era evitable. ¿Era posible tener menos restricciones o por lo menos algo menos de restricciones y al mismo tiempo cuidar la salud y la libertad y la vida? Yo creo que sí, por lo menos era un debate que valía la pena tener. El mensaje final es de esperanza y por supuesto de libertad. Gracias a la libertad hemos salido de peores situaciones que estas. La libertad nos ayudará también a vencer esta catástrofe. Buenos días. Son tiempos muy difíciles, tiempos inauditos para toda una generación que nunca nos habíamos tenido que enfrentar a una pandemia mundial como la del COVID-19. Pero también son tiempos muy duros para los trabajadores, las empresas y los autónomos. En definitiva, para todo un tejido empresarial que se enfrenta a una crisis y a un paro mundial sin precedentes. Y finalmente, estamos viviendo momentos muy dolorosos para las familias. Las familias que viven la enfermedad, que la sufren y que incluso ven como pierden a seres queridos sin ni siquiera poder decirles adiós. Pero precisamente en momentos excepcionales como estos es cuando hay que ser más demócratas, más ciudadanos y más exigentes que nunca. Algunos gobiernos, algunos dirigentes políticos pueden tener la tentación estos días de coger el atajo, el camino fácil para saltarse los controles democráticos y ciudadanos. Eso está ocurriendo seguramente en muchos países, también en Europa, también en mi país, en España. Les pondré algunos casos que están en tela de juicio. Por ejemplo, la suspensión de las sesiones de control al gobierno. Los gobiernos se someten al control permanente del parlamento que representa al pueblo español según nuestra constitución y en cambio se han suspendido. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política, está claro. Porque medios telemáticos y tecnológicos los hay de sobra para que se puedan celebrar. Por otro lado, hemos visto que las ruedas de prensa están coartando la libertad de algunos periodistas estos días. Hemos visto como incluso se protestaba y algunos medios se retiraban de esas ruedas de prensa y finalmente han conseguido que eso cambie. Pero hemos visto cómo se controlaban, se dirigían y se escogían las preguntas de la prensa sin que tuvieran total libertad de prensa y un país democrático tiene que tenerla. Los dirigentes políticos en definitiva tienen que saber que se someten al escrutinio público. Y finalmente, otro debate sobre las libertades civiles en nuestro país que se está produciendo en muchos países. Se está coartando la libertad de movimientos o prohibiendo la libertad de empresa con ese paro económico o la propiedad privada confiscando bienes sin cumplir algunas de las exigencias para la expropiación o la indemnización. Así que muchos juristas y muchos ciudadanos nos preguntamos estos días si para aplicar todas estas medidas está bien el estado de alarma o el gobierno tendría que hacerlo con un estado de excepción para tener cobertura legal. En definitiva, claro que hay que aplicar medidas eficaces y ágiles. Y ya hablaremos cuando pase la crisis en si han sido ágiles o eficaces esas medidas. Hay que aplicar esas medidas pero con garantías democráticas absolutas. Y por eso hay que decirle a nuestros gobernantes en estos momentos más que nunca que la democracia no es una opción. La democracia es una obligación que nos obliga a todos. Hola, ¿qué tal? Les habla Roberto Ampuero, embajador de Chile ante el Reino de España. Hay tres aspectos que me gustaría mencionar. Sé que hay infinidad de aspectos que se están debatiendo y discutiendo en casi todos los países del mundo a raíz de la crisis causada por la tragedia, el drama causado por el coronavirus. Uno de estos aspectos es el de la dependencia, a mi juicio, excesiva, de los países occidentales en marco de una economía global y una economía de mercados abiertos. Una dependencia de los países occidentales con respecto a productos básicos que se producen fundamentalmente en China. Ha quedado en evidencia que esta dependencia es letal. Es inquietante por cuanto implica poner en cuestión la esencia misma de la capacidad defensiva y de reacción de las principales potencias de occidente frente a situaciones de esta naturaleza. El outsourcing, que es fruto también de la globalización y siempre ha sido bienvenido, en algunos aspectos comienza a afectar lo que es la visión y lo que son los intereses de los países occidentales, fundamentalmente de las democracias representativas. Otro aspecto que creo que debiera debatirse es el que dice relación con la tensión claramente manifestada entre lo que son libertades individuales y las formas de articular, coordinar e imponer también las políticas de combate, de lucha y de contención de la pandemia. Y en tercer lugar, hay un elemento que tiene que ver con el asunto generacional. Hasta antes de que estallara la crisis del coronavirus, en realidad la discusión fundamentalmente con los millenials y las tensiones que se daban con ellos giraron en torno a qué mundo iban a heredar, pero en el sentido de qué mundo más próspero, con todas las deficiencias propias de lo que han generado las generaciones anteriores y cada nuestra, pero el mundo de la prosperidad, del desarrollo, de la seguridad, de un futuro que parecía ilimitado. Bueno, a partir del coronavirus, el futuro ya no es lo que habíamos pensado que iba a ser. No es ni para las generaciones ya mayores, ni lo es tampoco para las nuevas generaciones que empiezan a tomar las decisiones y hacerse cargo de este mundo. Aquí hay una tensión que va a seguir intensificándose, que va a tener efectos políticos, que va a estar muy rodeada de pasiones, de análisis poco razonables y poco racionales, donde fundamentalmente estará en el centro la agitación y también lo visceral. Y en este sentido creo que para los liberales es necesario ir articulando discursos, ir articulando estrategias, ir articulando las formas en que nos vamos a enfrentar a fenómenos como los que acabo de mencionar. Insisto, sé que son muchos los temas que han aparecido sobre la mesa debido al coronavirus, pero quisiera compartir con ustedes las tres ideas que les he manifestado. Bueno, la verdad es que esta crisis tiene dos, diría que tres momentos definidos. El primero de ellos tiene que ver con la necesidad de vencer propiamente al virus, de vencer lo que es el drama desde el punto de vista social, desde el punto de vista sanitario, de evitar el riesgo del contagio, de evitar la propagación, de evitar las muertes, de dar cobertura a todas las personas que están cuidándonos. Hay otro segundo momento que tiene que ver con la recuperación en términos sociales y también en términos económicos. De esta crisis vamos a salir muy, muy, muy tocados desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista económico. Muchas familias, muchas personas, muchos trabajadores que pueden quedarse por el camino si no somos capaces de darles una oportunidad, de darles una salida, de protegerles, de incentivar su economía, su forma de vida, el mantenimiento de su día a día, el mantenimiento de su empresa, de su trabajo. Y hay una tercera etapa que tiene que ver con la recuperación de las libertades. A mí me preocupa que quienes llegaron al Gobierno para terminar con el sistema de libertades que nos dio la Constitución del 78 quieran aprovechar esta crisis no solamente para fijar su posición, sino para derrocar esas libertades del 78. No crean que soy negativa ni crean que soy exagerada. Ese es el verdadero riesgo. Hay una crisis sanitaria, hay una crisis económica y social y hay una crisis democrática que tenemos que afrontar. Ojalá seamos capaces de hacerlo. Gracias. 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 Gracias.